Tanto una como otra. Suave. Sobre todo tratando de mantener la alineación. Perfecto. Pero ustedes dirán, ¿qué hago con la caída de los pies? Me puedo ayudar con una almohada. Si es que es difícil de poder mantenerse, podemos colocarle unas ligas. Que me permitirá mantenerlo y poder evitar la caída de la punta del pie. En esta postura podemos aprovechar para poder trabajar la tejera respiración. Podemos en algún momento que el paciente coloque su mano y le decimos que tome aire profundo. La inspiración, el ingreso del aire, que dure cuatro segundos y al expulsarlo, tres segundos. Por ejemplo, subimos, tomamos aire. Una, dos, tres, cuatro. Expulsamos. Una, dos, tres. Lo hacemos cinco veces. Vamos dos. Una, dos, tres, cuatro. Expulsamos. Una, dos, tres. Nos faltan dos más. Tomamos aire. Una, dos, tres, cuatro. Expulsamos. Una, dos, tres. Una más. Tomamos aire. Una, dos, tres, cuatro. Y expulsamos. Una, dos y tres. Otra vez lo colocamos en una postura de relajación. El paciente ya tiene una respiración profunda. Este ejercicio lo podemos hacer en la mañana al despertarse y en las noches antes de dormir. Va a ser muy beneficioso, como les digo. No solamente para lo que viene a ser la alineación y la relajación, sino el confort y la va a permitir una respiración mucho más profunda. Gracias. Gracias. No.